Música Bueno, me muero. Acosta, acosta, estira, acosta, estira. Me voy recostado. Ahí está el recargo. Desde lo de atrás. Gaciela. Saco con poca vida. No veo la puerta. Saco con poca vida. Bueno, vamos allá. Tengo otro más. Está por acá. Eh, dale. Contrato actualizado. Comentar. Ah, no, no. No le consultamos. Consultale. ¿Le hago un Counter Strike, boludo? ¿O no te pido? ¿A quién, la verdad? ¿A mí? ¿Sí o no? No, a mí no me anda en Counter Strike. Es que se te escucha un poquito bajita. Ah. O sea, es que no me anda. Lo traté de reparar como tres o cuatro veces. Lo reinstalé un montón de veces y no me arranca. Vale, hace iniciarte el proceso y lo cierro. Y ahí ya va. ¿Me acompañan? Sí, sí, estoy yendo. Estoy yendo. Estoy yendo. Es que con el Jhin coge despacio, boludo. ¡Aplitaje! ¡Jajajaja! ¡Legando, encercándose! No sé por qué no escucho a todos recontra... O sea, bajitos, boludo. Es que estamos corriendo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A vos, tío! ¡Estamos tirando al área, amigo! ¡Estamos tirando al área, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le sacamos gente acá! ¡Le saca la placa! ¡Le saca la placa! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Viene otro más! ¡Por el camión! ¡No, boludo! ¡Qué pica arma de arma agarré, boludo! ¡Aca! ¡Está batiado! ¡Muy bien! ¡Qué pica arma de arma agarré, boludo! Pensé que era buena. ¿Qué arma, eh? Sí, boludo, apareció... ¡No! ¡De acá arriba! ¡Vaya! ¡Garado! ¡No, gol! ¡No, gol! ¡No, gol! ¡No, gol! ¡No, gol! ¡No! ¡Blasharon! ¡Ahí está! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua! Aca tienen placas balas, tiene todo Si, ahí es el hijo de mil putas, eh Mate, lo mate, boludo Comprale el drop, que dicho, compre el drop Se utilicen las cosas y compre el drop Lo van para el drop No se de que Yo voy por aca, tiene el mal ser aca No falta lutear, eh Lo que si no tengo es minas, ahora Yo puse minas en eso Y bajate Tinder, boludo Nuevo objetivo identificado Funciona? Encontré caja de placas, eh No, pero te entretenes por lo menos No, está echado, boludo, un cumpleaños, literal No, estoy haciendo, estoy contando platit Estoy bajando para el equipo Planting a mine Cae uno al drop, cae uno al drop Yendo Ay, no me da el ángulo Joder, que reloj, boludo En el techo está? Si Acae uno al drop Que malo mato Estarado Que salga placas un Esa es la blanca, boludo Esa es la blanca, boludo Ahí, allá En el edificio alto Son dos Si si, lo vi, lo vi Aaaaah, he visto Allá cae otro Me pegué el del aire Ah, se están looteando así que... ¿Cuál bajaste? ¿El de verde? No, si, lo mato yo No, voy bajando a la derecha ¿Cómo caen los pibes, boludo? Es el que acaba de arrancar el juego, boludo Ah, no, el calentamiento Hemos perdido tanto que ya no maché con bronce, boludo Cae gente Son dos, son dos Otro más Le saqué la maura Hay que tocarlo A este Ahí está, bien Bien, head Allá cae otro, cae otro No lo veo Ah Vale a ver Vale No, no se murió ese, no Acá, acá hay uno Tengo movimiento Tengo movimiento Tese que una placa Lo veo Comparando Tese que otra placa Ahí está Me acabo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo El piso azul Hay uno en el techo Oh, mira, mira a la izquierda A la izquierda, a la tuya o a la mía? Si, a la, a la Acá Ha matido, ha matido uno Ah, uno subió Uno subió, uno subió Están para la izquierda Tengo sol, tengo sol Tengo sol Yo te toco, yo te toco, yo te toco No lo gastes No te preocupes, te giras Vean, vean, vean Me están dando enfrente boludo, no sé de dónde Si, el grande Eli Deshabilitado Bueno, ha matido Otro Otro Ahí hay uno Tiene, tiene el morado El morado hay uno Atención, ataque a ellos Te subieron por la derecha Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Oh, bien, ahí Levanta, levanta A mi derecha Ah, está ahí, boludo Me sigo, leí Están en el... Sigues tú, soldado Ahora Acaba con este inaliz Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Está bien Ahí, 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 ahí Saca, mini, se... Voy a bajar mi cosa Sí, sí, sí Tengo plata para darle para un pezillo, para un solo, ahí ¿Y eso? Está acá abajo, ¿no? Uy, Dios, me están disparando el tiro, boludo ¿Dónde me mataron a mí, boludo? No sé a dónde me están disparando, creo que del grande ¡Voy aquí! ¡Ay, no tengo balas! Está acá, acá, acá Voy, voy, voy ¿Me vieron? Sí ¿De quién es ese chaleco lo puedo hallar? Sí, agarralo Hay cuatro placas ahí Acá hay otro, acá hay otro chaleco Aquí hay de pequeño calibre Hay dos chalecos más ¿Compraron a otro? Sí, pero lo maté Bien Están disparándonos El edificio, el edificio ¿El grande? No, el edificio nos dio la monta Acá, cayó al lado Está acá, está acá Subamos al... Al domo Vamos al domo Uf, uf, uf Ahí adelante un guarda, acercio Ahí está ahí adelante Son dos, eh, son dos Ah, del alto Creo que ahí está, en el alto En el alto, en el alto ¿Tienen precision ustedes? Sí, sí, tengo Acá cae el chico, al lado mío Al lado mío tengo uno, chicos Abatido Abatido en el... Chicos, chicos, ayúdenme No lo veo, no lo veo, no lo veo Voy, voy, voy Me rompió con mis placas Son dos Hay gente arriba Ah, ahí está No, salgé a uno Por ahí otro más Voy para atrás Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Podés her? Yo estoy apuntando Si sobrevive, podrá redesplegarte Lo siento El combate a un... No, no, no No, no Ahí está, adelante Pásame plata, acercio Pásame plata y lo revivo a Darkin No podés, no, no podés Tengo gula Tírala, tírala Ah, tengo gula Bueno, cualquier cosa me quedo con el plato ¿Lo batiste? Muerto Falta uno, eh Está tosiendo uno, eh Está tosiendo Y hay de gran calibre Tiene el COVID Jejeje Uy, qué intensa esta partida Ah, creo que tengo gente acá arriba Ah, hijo de... Ya lo batí Chito Larry El compañero listo para redesplegarse Gracias Juega allá Acá hay cosas, Darkin Voy, voy, voy Chaleco No es lo tuyo, pero bueno ¿Qué es eso que estaba brillando así? Y acá tenés chaleco Ahí era una caquita, mirá Tengo caja de placas Tirale, tirale, tirale Yo también tengo caja de placas Tirale Caja... Placa de balas Placa de acá Avancemos más Sí, yo también Agarremos, agarremos, agarremos Agarremos, agarremos Sí, vamos, morado, vamos, morado Hay gente que tiene 6-7 Agarremos Tiro alguna metalladora copada Ah, no No, 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 no No, 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 no Tira, 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 tira Tira, tira, tira Ah, tirador, listo No subamos este techo porque es medio feo Queremos uno por el costado y... Miren que hay gente acá esa Sí, sí Miren que hay gente acá esa Sí, sí Estoy apuntando Alguien tiene... Ah, ahí salió uno Ahí salió uno en la pared Sí, avanzando por aquí. Morado. No, morado. Morado, morado. Ah, en la parte de abajo está. Tengo movimiento. Mira todo lo que queda. Estamos afuera ahí. Yo también tengo máscara. Ahí hay uno. Abatido. Guarda. Objetivo a ti. Abatido de vuelta. Abatido. Vamos a matar el gas. Espero. Habrá más gente de ese lado. Se está escuchando el gol. Sí. Esos vienen. Sí, acá hay gente. Metete a la casa. Les quiero cortar la salida. Acá hay un dead silence. ¿Y eso? Uy, boludo. Acá han muerado había uno. Acá en el techo. No estamos adentro acá. No. A ver, pará. Sí, estamos adentro. En el borde estamos adentro. Si, anda a salir después. Uy, uy, uy. No, no, me matan. Guau, 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 guau. Vení, vení, pará, vení, pará. Ya llego, ya llego. No, no, no. Me está matando el circo todavía, he dicho. No, no lo veo, boludo. No, no lo veo, boludo. Abajo, un bombero. Abajo, un bombero. ¿Izquierda? No. Mira dónde quedó la hija de puta esa. Abajo, un bombero. Ahí dejé una máscara. Todos los que hay, boludo. Mal, boludo. Ahí está, Luis. Sí, sí. Ojo por afuera, Darkin. Estás entre los diez, ya casi dos minas. No, ahí te lo van a explotar. Sí, van. Cuérate, cuérate, cuérate. Cuérate, cuérate, cuérate. Es Darkin. Agarra esa mina, agarra esa mina, usted va a matar la mina. Es un flash, eh. Ahí está avanzando. Ahora sí, tira atrás de la puerta. Ahí pasa. Bien. Sirvió. Arriba del techo, arriba del techo. A la derecha. Muy bien, Darkin. Queda un equipo. Quedan cuatro personas. Por adentro hay bomberos. Estoy tomando fuego. Casa acercándose. Reunicando zona acercándose. A dar la vuelta. Muy bien, Darkin. Muy bien. Es que me enseñó el gericho, boludo. Oh, 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 oh. Termina la misión. A tu derecha. Una. Mucha hermana. Dos personas. Tiene por ahí. Zona segura. Zona segura. Zona segura. Eh. Tiene que ser un dernière yendo. Zona. ¡Pues si! ¡Oh, oh, qué giro! Qué genio. ¿Sí? Sí. Qué tipo genio. Qué partido, G squared. Qué Ёos. ¡Una buena! ¡La bancamos! ¡Lamacamos! ¡La bancamos bien! Muy buena. Sí. Yo soy cobarde, vio aca de mano en nuestra zona Hola mascafe, arreglo Ahí está el templo El tiempo, hermano Cómo pega, hermano Zafaste la cosa en el paredón Mal Una bala de matarte, una bala El pedo es que no me han disparado, boludo Diez paso porque cerraba por ese lado la zona Y se me le mató uno de los tres que había bajado al final, eh? Si, si, si Siempre lo habías batido tres, creo, y... Ah, batiste a dos Síganse a dos, eh? Pero qué lindo tiro que le clavaste, es el K928 Jajaja, salió rápido Buena, buena Coronavirus Manaos Váyanse manados, hermano